Bien, entonces señores, ¿cómo están? Hoy una vez más aquí, por supuesto, con los preparados, con el buen Juan. Oye, bueno, ya cambiamos de uniforme los dos, entonces entenderán ustedes que hoy es otro día. Y hoy, por supuesto, vámonos con otro preparado. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer un preparado típico de la marca Cantinita que se llama Pepino Azul. El Pepino Azul, Mario, de repente como que se te cayó la baba, pero no, es un preparado, aguanta, tranquilo. Entonces, ¿cómo se hace el pepino? Bueno, el Pepino Azul lleva dos ingredientes principales, lleva vodka, todo va licuado, si me permite. Bien, entonces, ¿el vodka lo vamos, una onza? Una onza de vodka directo a la licuadora, una onza de curacao azul. Lleva también una onza de jarabe natural, que es un endulzante. Jugo de limón, una onza igual. Le echamos dos hielos solamente a la licuadora, para que agarre un poquito más de consistencia. Dos hielos nada más, ¿por qué dos hielos? Digo, ¿por qué no lo lleno de hielo? Para que la bebida salga sobre el vaso lleno de hielo, se sepa un poquito más refrescante y sea más fácil de tomar. Ah, excelente. Ah, bueno, hay truco en todo eso. Nosotros utilizamos pepino natural, dos rodajas o tres, depende si a la gente le gusta mucho el pepino. ¿Con cáscara? Con cáscara completamente, exactamente. Dejamos que se mezcle un rato y sobre la copa, echamos hielo. Ok, mientras se va preparando todo en la licuadora, nosotros ya preparamos la copa donde la vayamos a servir con hielo y bebida de toronja, ¿no? Es una vida de un refresco lima-limón, le echamos un toquecito al final, nada más es para darle un sabor diferente. Podemos echarle una rodaja adentro para que se vea más típico, más bonito. Es clásico, digo, de repente igual y lo podemos cortar y lo ponemos en la orilla, digo, algo que se vea más presentable. Que a fin de cuentas lo importante acá es lo que va para adentro. Exactamente. Después de que se mezcla un rato, vaciamos directo en la copa. Correcto, y ya con el... Ah, bueno, nos falta la... Sí, por último es solo un toque de refresco lima-limón. Un toque sí, levesón, para que tenga que un poco de gas o cambie el sabor o como... Sí, le da un saborcito diferente el limón, el lima-limón, como que potencializa el sabor del pepino. Excelente. Ahí, popotito y... Bien, a disfrutarlo. Oye, pues bueno, ahí tienen ustedes la bebida excelente, la verdad. Digo, yo creo que sabe mejor de lo que lo están viendo ustedes, pero se ve muy, muy, muy rico. Señores, esto fue la cápsula, por supuesto, desde aquí, desde la cantinita de Plaza Centralia. Yo mando cámaras y micrófonos para el estudio. Yo me quedo aquí con Juan. Les mando más preparados para la próxima. Chao.